Vamos con el último partido, el barrio vs. Aniquiladores, el barrio que venía muy bien jugando Vamos a ver Aniquiladores que también necesita una victoria para ponerse en juego Uh, el barrio van de azul, Aniquiladores de rayados Ay, 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 como le horro a eso, cerquísima Lindo gol, eh, gol de Aniquiladores, chicos Sorprende al barrio, la verdad Lindo remate, uy, la cámara ¿Papi Gaby? Esa falta contra el arquero ¿Qué es Papi Gaby? Ojo Uh, qué bien el arquero El arquero del barrio me gusta bastante, eh Aunque me tiene un error la otra vez, pero bueno Está muy bien ¿Cómo es esto? Gol Pero callate, relator Alto mufa el relator Gol del barrio, 1-1 Lindo gol La marca un poco floja, pero estuvo bien Ay, 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 ¿eso? Bien Remate flojo Fuera 3-3, ostia El arquero y dos manos Ay, ese pelotazo Uy, uy Terminó Salir el arquero jugando ahí 3 contra 3 en los últimos minutos, eh Impersonante Tiene que cambiar sobre el saque, boludo Uy Flojito, eh Pero bueno ¿Vamos? Viene el arquero Uh Que viene el arquero ¿Cómo responde, eh? Uy Golazo Nada, el arquero no puede hacer nada O sea, un pelotazo muy fuerte Y el arquero no la puede agarrar ni en pedo La defensa está dormida, eh Muchas marcas libres Y bueno En un rebote te lo pueden hacer Parecía palo, eh Ay, ay, ay Gol en contra No quiero robar ¿Qué dice el comodín? Penal a favor Gol Gol de aniquiladores 4 a 1 El equipo de Juan Guarnizo Asegura ya un partido Que podía complicarse, eh Otro en contra Dios Ah Ah VAR falta No fue gol entonces Así terminó, chicos 4 a 1 El último partido De la Kings League Ganó el equipo de Juan Guarnizo Que venía teniendo malos partidos Perdiendo Así que bueno Una victoria que les ayuda muchísimo En cuanto al mental Y para de cara al torneo Poder remontar un poco Eh El mal tiempo que estaban teniendo Yo Y por qué no